Informativos UMH, con Asunción Niñones. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Informativos UMH. Hoy comienza la última semana de este periodo de exámenes ordinario del primer cuatrimestre de este curso académico, el 2016-2017, que finalizará, por cierto, el próximo miércoles 8 de febrero. Pero hasta entonces, sepan que pueden hacer uso de las diferentes aulas de 24 horas que habilita esta universidad. Estas aulas están ubicadas en el edificio La Galia del campus de Elche, en el edificio Plane del campus de Altea, en el campus de San Joan de Alacant se encuentran en el edificio Maricurí y en cuanto al campus de Orihuela podrán encontrarlas en Salesas, en el edificio Casa del Paso y en la sede de Desamparados, en el edificio Tudemir. Bien, pues en los próximos minutos, como viene siendo habitual, les vamos a informar sobre otros asuntos de esta universidad, pero antes quiero que reciban el saludo de mi compañera Judith Alcalá, el de Cristian Miconi al mando de los controles técnicos y el mío propio. Hoy es lunes, 6 de febrero de 2017 y esto es Informativos UMH. ¡Comenzamos! Entrevista La Cátedra Misteri Delch de la Universidad Miguel Hernández cerrará el próximo jueves 9 de febrero la Cápsula del Tiempo del Misteri Delch. Y para conocer más detalles acerca de este tema, hoy hablamos con el director de esta Cátedra Institucional, Pablo Mas. Actividad La UMH organiza un taller con motivo del Día Internacional de la Internet Segura. Y en la sección de Cultura, nuestro compañero José Ramón Martínez nos detalla las actividades culturales de la UMH de esta semana. La Cátedra Misteri Delch de la Universidad Miguel Hernández cerrará el próximo jueves 9 de febrero la Cápsula del Tiempo del Misteri Delch. En este acto, que tendrá lugar a las 11 de la mañana en el Museo de la Festa, estarán presentes el rector de la UMH, Jesús Pastor, el presidente del patronato del Misteri Delch, Fernando García, el alcalde de Elche, Carlos González, y también el director de la Cátedra Misteri Delch de esta universidad, Pablo Mas, a quien saludamos ya. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Fenomenal. Antes de entrar en materia, cuéntenos un poco qué es esa Cápsula del Tiempo del Misteri Delch. Bueno, pues la Cápsula del Tiempo del Misteri Delch es una iniciativa de la Cátedra de esta universidad que consiste precisamente en eso, en una cápsula, una obra de arte que ha hecho el artista José Vicente Bonete, en forma de mangrana, de color azul, como fue antiguamente la mangrana, y en su interior, pues todos los participantes del Congreso sobre Patrimonio y Material que hicimos a final de octubre, principios de noviembre, y otros invitados, todos aquellos participantes del Congreso y protagonistas un poco, o algunos de los protagonistas del Misteri, han depositado algo, muchas veces algo escrito, que no sabemos lo que es. ¿Una reflexión, una sugerencia? Probablemente, habrá de todo. Fotografías, hay alguno que ha dicho, oye, voy a poner alguna foto, pero no sé qué foto es, dibujos, pero también hay cosas físicas que tienen que ver con el Misteri, y cada uno lo ha depositado en un sobrecerrado, que se cerrará el próximo día 9 en ese acto, y que no se abrirá hasta el día 10 de agosto del año 2074, para lo cual quedan 58 años. ¿Por qué quieren cerrarla? Porque, bueno, la idea es que sea un vehículo de comunicación con los ilicitanos, con nuestros vecinos del futuro, y que todas esas reflexiones y todos aquellos objetos o vivencias que, de una u otra forma, los protagonistas han decidido dejar dentro de la cápsula, pues que les haga recordar a ellos, o que nos sirva a nosotros para comunicarnos de lo que creemos que debe seguir siendo el Misteri en el futuro. Por eso es importante que no se sepa qué es lo que dejamos, y por eso es importante que la fecha no sea dentro de 10 años, porque no tenemos que verlo nosotros mismos, sino que lo tiene que ver una o dos generaciones futuras. Bueno, y además, a propuesta de la Cátedra del Misteri Dels de la UMH, la Academia Valenciana de la Llengua ha aprobado declarar el año 2018 como año del Misteri y Asuncionistas Dels, Valencia y Castelló, entre los que el Misteri Dels es el máximo exponente. ¿Pero qué supone esto para la Cátedra y para el Misterio en sí mismo? Ha habido una tarea lobby importante ahí, ¿no? Sí, bueno, relativamente, yo digo que es importante lo que hemos hecho, creo que es un objetivo muy ambicioso que nos propusimos y que lo hemos conseguido, pero luego tiene su parte fácil, es decir, nosotros lo que hemos hecho desde la universidad, desde la Cátedra, es proponerlo y tener que vencer algún obstáculo. Hemos ido a la Academia Valenciana de la Llengua, tanto del secretario de la Cátedra como yo mismo, a proponer, oye, ¿por qué no podría dedicarse un año al Misteri Dels? Teniendo como principal hándicap que la Academia Valenciana de la Llengua siempre nombra cada año el año de un autor. Nosotros teníamos primero que decirles que no pasaba nada si no era un autor, que son muchos los autores reconocidos del Misteri y anónimos algunos de los que no queda constancia y eso teníamos que vencerlo, pero realmente lo que teníamos que hacer era defender el Misteri y que el Misteri lo merecía. Es muy importante, es muy importante porque, primero, coloca al Misteri en una muy buena posición en toda la comunidad valenciana, es decir, que es importante que lo conozcamos en Elche, muchas veces nos planteamos que hay que conocerlo a nivel internacional, pero bueno, el ámbito de la comunidad valenciana, pues la verdad que también es muy, muy interesante. Además, se junta que el año pasado firmamos un convenio entre el Patronato y las cinco universidades públicas valencianas que nuestro objetivo era muy similar, no era vertebrar a lo largo de la comunidad el Misteri como uno de los patrimonios inmateriales más importantes. Además de que fue el primero, pues el valor que realmente tiene y que puede tener en la universidad, ahora gracias a la Academia Valenciana de la Lengua, no solo con actos, actividades que se puedan realizar durante todo el año 2018, sino que nosotros vamos a estar ahí con nuestras propuestas, proponiéndoles que lleguemos a los institutos. Y eso es lo que va a suponer, un año lleno de actividades, actividades que no están definidas. Bueno, 2018 por lo pronto promete ser realmente, realmente intenso. Pero en 2017, de manera inminente, ¿qué tienen previsto hacer desde la Cátedra Misteri de Elche? Bueno, de momento cerrar la cápsula del tiempo, que eso es muy importante y además dentro de la cápsula, aunque luego también las haremos públicas, evidentemente, pues estarán las conclusiones del Congreso que acabamos de terminar, que ha sido un Congreso muy fructífero. Estamos ya preparando el curso de verano, un año más descubriendo el Misteri de Elche, ya la tercera edición. Bueno, este año va a consistir en el texto, en analizar y aprender un poco sobre el texto del Misteri, pero seguir generando interacción entre las cinco universidades públicas de la Comunidad Valenciana y el Misteri para, en el mundo académico-universitario, fomentar y divulgar el Misteri lo mejor que podamos. Bueno, pues tenemos la festa más viva que nunca. Muchísimas gracias a Pablo Mas por habernos acompañado hoy y que vaya fenomenal ese cierre de la cápsula del tiempo. Sí, sí, porque además lo tenemos que cerrar con martillos, mi preocupación es a ver cómo lo cerramos todos ahí con el martillito. A ver cómo lo abren, sí, cuando puedan abrirlo. Gracias por habernos acompañado. A vosotros por invitarme, gracias. Seguimos con más noticias. La OMH organiza un taller con motivo del Día Internacional de la Internet Segura. El Museo Didáctico e Interactivo de Ciencias de la Vega Baja, ubicado en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, en colaboración con el Instituto de Investigación, Centro de Investigación Operativa de la Universidad Miguel Hernández, han organizado un taller extraordinario sobre ciberseguridad. Esta actividad formativa, enmarcada dentro de la celebración del Día Internacional de la Internet Segura, está dirigida a los estudiantes de secundaria que visitarán mañana martes, 7 de febrero, las instalaciones del museo. Empezamos esta segunda semana de febrero, como cada lunes, hablando de la oferta cultural con José Ramón Martínez, de la Oficina de Cultura y Promoción Lingüística de la OMH. ¿Qué tal, José Ramón? Bienvenido. Hola, buen día, Judith. Bueno, cuéntanos, ¿qué tenemos estos días? Doncs mira, aquesta setmana el podem oferir dins de cursos d'hivern al campus d'Els i el curs eficiència en esports de llarga durada, fotografia de moda i publicitària, pràctica, gestió laboral amb A3, assessor, nom, introducció al càlcul d'estructures metàl·liques i dins del campus d'Oriola, llengua de signes, introducció a nivell inicial. Tots aquests curs estan oberts les matrícules. Dins de cursos i tallers de música i teatre, escola de rock, curs tècniques i recursos d'expressió per a la música de rock, taller cinema, dilluns 13 de febrer, sessió sobre Stanley Kubrick. Les matrícules estan obertes per a tothom, siga o no de la comunitat universitària. També recordem que el taller de teatre, cicle 1, a Oriol el dia 9 i a Sant Joan el dia 14. El 14 de febrer serà a la Jotja Belge, a les 20.30 hores. I després, l'aula de teatre de la Universitat Múrcia obre la fundació. Per a finalitzar, recordem que les exposicions, tal Luce i el tono i Mordida, fins al 28 de febrer, a la Sala Universitat i Sala Gris de l'edifici Rectorat, això és tot, Judit. Muy bien, José Ramón, pues muchísimas gracias y hasta la semana que viene, como siempre. Gracias a vosaltres. Un saludo. Nada más, hasta aquí el informativo de hoy, lunes 6 de febrero de 2017. Nosotras volvemos mañana a las 2 de la tarde con más información sobre la UMH. Hasta entonces. Un saludo. Un saludo.